Los europeos del siglo XV creyeron haber encontrado una cura milagrosa. Un remedio para la epilepsia, la hemorragia, los hematomas, las náuseas y prácticamente cualquier otro problema de salud. Este polvo marrón podía incorporarse en bebidas, usarse como ungüento o ingerirse directamente por boca. Se lo conocía como mumia y se obtenía triturando carne humana momificada. La palabra caníbal data de la época de Cristóbal Colón. Incluso se especula con que él mismo inventó el término. Tras desembarcar en la isla de Guadalupe, Colón escribió en sus primeras crónicas a la reina de España que los pueblos indígenas eran amables y pacíficos, aunque mencionó rumores sobre la existencia de los Caribes, una tribu que, tras violentos ataques, cocinaban y comían a sus prisioneros. Como resultado, la reina Isabel concedió el permiso de capturar y esclavizar a toda persona que comiera carne humana. Al ver que la isla no contenía el oro que buscaba, Colón empezó a llamar a quien se resistía a sus saqueos y secuestros con el nombre de Caribe. Con el tiempo, la palabra Caribe derivó en canibe y de allí en caníbal. El término inicialmente usado por los colonizadores para deshumanizar a los indígenas se aplicó para designar a todo aquel que comiera carne humana. Así, los antecedentes de este vocablo carecen de fundamentos concluyentes, pero lo cierto es que el canibalismo tiene una historia real y más compleja. Ha adoptado diversas formas que, a veces, como la mumia, no incluye partes reconocibles del cuerpo humano. Las razones que llevaron a la práctica del canibalismo también fueron variando. En distintas culturas y épocas, ha habido evidencia de canibalismo. Por ejemplo, en casos de hambruna, asedio o expediciones malogradas, las personas involucradas comían cadáveres humanos o morían de inanición. Sin embargo, algunas culturas llegaron a normalizar la práctica de comer carne humana en ciertas situaciones de la vida. A raíz de relatos falsos, como los de Colón, se desconoce a ciencia cierta si el canibalismo era tan común. Pero aún existen algunos ejemplos de prácticas caníbales aceptadas en la cultura que las adoptan. Tal es el caso del canibalismo medicinal en Europa en la época de Colón. A partir del siglo XV, la demanda de mumia aumentó. En un principio, esta demanda fue suplida con mumias robadas en Egipto, pero, al poco tiempo, ya no alcanzó para sostenerla por este medio y surgieron oportunistas que robaban cadáveres de los cementerios en Europa para suplir la demanda de mumia. El consumo de este remedio se extendió cientos de años. Llegó a integrar el índice de Merck, una conocida enciclopedia de medicina, hasta el siglo XX. Y el polvo de mumias no fue el único remedio hecho a base de carne humana que circulaba en Europa. La sangre, líquida o en polvo, se usaba para tratar la epilepsia, en tanto que, con el hígado, los cálculos biliares, aceite extraído del cerebro humano y corazones reducidos a polvo, se hacían mezclas medicinales de uso popular. En China, los registros escritos de prácticas caníbales, socialmente aceptadas, datan de casi 2.000 años. Una forma muy particular de canibalismo parece haber sido el canibalismo filial. Las hijas y los hijos adultos ofrecían una porción de su propia carne a sus padres. Se recurría a esta práctica como último intento por curar la enfermedad de uno de los progenitores, sin poner en riesgo a los hijos, pues solían ofrecer parte de la pierna o un dedo. Otra forma de canibalismo culturalmente censurado se ve en los ritos funerarios. Quizá la práctica más conocida fue la adoptada por la tribu Fore de Nueva Guinea. A mediados del siglo XX, los miembros de esta comunidad anunciaban, en lo posible por adelantado, sus preferencias funerarias. A veces pedían a los familiares que se reunieran a consumir el cuerpo del oxiso. Lo trágico es que estos rituales destinados a honrar a los muertos propagaban una mortal enfermedad entre los miembros de la tribu, el Kuru. En medio de las novelas de ficción, las prácticas comprobables y los grandes interrogantes sobre el tema, no hay una única historia sobre el canibalismo. Lo que sí sabemos es que hay gente que ha comido a otra, gente que se ha ofrecido a hacer comida y gente que ha acusado a otros de comer carne humana durante milenios. ¿Le gustaría saber más sobre el canibalismo animal? Vea este video y conozca a algunos de los más notorios caníbales del reino animal.